La mañana de este lunes se registró una carambola vehicular, lo que dejó como saldo solamente daños materiales. Los hechos sucedieron alrededor de las 9 de la mañana en la carretera Valles Mante, a la altura de la secundaria técnica número 16. Los vehículos protagonistas son un auto Volkswagen de color amarillo, el cual era conducido por Rubio del Ángel Ruiz. Este se impactó contra la parte posterior de un automóvil marca Fiat de color blanco, guiado por Jesús García Rivera, y este a su vez contra un vehículo marca Pichot de color gris que era manejado por Rafael Curiel Cruz. En el incidente no se registraron personas lesionadas, solamente daños materiales de consideración. En el lugar de los hechos, los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de las pérdidas materiales. Con imágenes de Raúl González e información de Francisco Montoya, el Mañana Multimedios.